Esto no es broma, pero fíjense que no me voy a hacer la barba. Dale, ma. Me da coquia. Tengo que desesperarte los pelos. Cuántos de ustedes le han pasado esto, ma. Ahí, ma, eso es el único. No, la verdad es que sí, eso es el único. Dale, ma, ya estuvo yo.